La fotografía de esta pareja parece sacada de una película erótica, secreto, es la palabra que acompaña la ardiente publicación de Karol G en Instagram. La cantante aparece en la cama y sin ropa interior junto a su amado Anuela. Se desconoce si la imagen forma parte de algún vídeo musical, o si la pareja simplemente decidió compartir algo de su intimidad en las redes sociales. La fotografía, ciertamente, parece sacada de una película erótica, ya que Karol G aparece sin sostén mientras que su pareja se apoya en sus senos. Además, ella solo lleva puesta una diminuta tanguita negra, mientras que su pareja yace en la cama, boca abajo y sin tamisa. La fotografía, para el cierre de esta nota ya contaba con más de un millón de likes. En los comentarios muchos fanáticos pedían que subieran el vídeo de su posible encuentro sexual. A continuación les compartimos algunas de las reacciones de sus fanáticos, soy una dura uno por esto es que yo pienso que arroba y vi que en diva es la mejor, no necesito desnudarse para coronarse la reina. Corona Corona Ojos en blanco Ojos en blanco Ridículos Ojos en blanco Majo Barra Baja Grisales Uff Fff Fff Los Bebesito Cara Sonriente Lanzando Besos Zusi Barra Baja Krv Demasiado Vulgar Que decepción, y pensar que yo la admiraba, boricua url fll disculpenme esta conducta no es normal. Punto. Esto es falta de autoestima mariana zaret barra baja marini jaciendo bebesitos, barra baja barra baja agustin barra baja barra baja barra baja barra baja estaban probando como suena la cama. Con la canción lágrimas de felicidad cefa barra baja ajk sella no tiene por qué, pedir permiso, para mostrarse así públicamente, es una mujer libre, que tiene todo el derecho de hacer y subir a su instagram lo que ella quiera chispas. ¡Suscríbete al canal!